¡Hola! ¡Limpia vidrios! Muy pronto. ¿Cómo te llamas? Paddington. Paddington. ¿Sí? Un pequeño oso. Estás advertido, hay un oso en tu azotea. Escalarán nuevas alturas. La casa ha comenzado. Y te conquistará. Cosas misteriosas están sucediendo por todo el pueblo. Necesitaremos de un plan infalible. Paddington regresó. ¡Esto es allanamiento y vandalismo! No hemos roto nada. Las aventuras de Paddington 2. Próximamente en cines.